Allí sigue todavía, a pesar de que sabe que no podrá ver a Sebastián. Hice lo imposible para convencerla de que debía marcharse a descansar, pero se encuentra muy irritable y no entiende nada. Sin lugar a dudas lo que ha ocurrido le ha afectado mucho. Si no logra sobreponerse va a terminar enfermándose de los nervios. El problema con Alicia es que reprime mucho sus emociones. Se nota que quiere mucho a Sebastián. Se siente golpeada. La situación debe ser terrible para ella. Para todos, Memo, porque yo tampoco estoy tranquila. Ayer no sabía qué hacer. Quería estar aquí, pero no podía abandonar a mis sobrinos, que también están descontrolados. Nos imaginamos que usted ya habrá pensado en Doña Perfecta, ¿no es cierto, doctor Pantoja? No conviene que ella se entere de que Sebastián se encuentra herido. A ver, Memo, sobran las recomendaciones. Yo ya le dije a todo el personal de que nadie debía hablar enfrente de ella. Habrá ordenado que lo echen de su casa, pero no deja de ser su hijo. Si se llega a enterar de que alguien intentó matarlo, no sé cómo reaccionaría. Permiso. Ahí viene, ahí viene. ¿Para dónde vas? Voy a ir a ver a Alicia. Alicia. No, 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 no se ponga nerviosa, por favor. Es solo que creo que usted no debe estar aquí. ¿Por qué no debo estar aquí? Porque usted, como todos los demás, piensa que no tengo ningún derecho de estar cerca de Sebastián. Después de estos momentos, ni siquiera... Alicia, por favor. ¿Qué estoy haciendo, hermano? Mi deber es estar cerca de él después de que han intentado matarlo. Quien lo hizo, también está en contra mía. Porque después de mis hijos, Sebastián es lo que más quiero en este mundo. Aunque ustedes se empeñen en creer que estoy intentando acabar con él, como pensaron que yo soy la culpable de la muerte de su hermano amado. Tranquilícese, señora Alicia. Nadie, nadie me va a mover de este lugar. Yo tengo derecho de estar junto a él, de acompañarlo, para evitar que alguien más intente hacerle daño. Si amar es un delito, que no pueden perdonarnos, que me maten a mí también, porque yo soy tan culpable como él. Alicia, yo no vine a discutirle sus derechos. Yo solamente vine a aconsejarle. No, 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 no me aconseje ni me diga nada. Ya sé que está en contra nuestra y que desconfía más que nunca de mí. Pero ni usted, ni su madre, ni ninguna otra persona me van a apartar de Sebastián. Aunque me amenacen, aunque traten de agredirme como lo han agredido a él. No me voy a ir de aquí, Aide. Aide, es mejor que te retires porque la señora está muy nerviosa y es mejor dejarla sola. Tranquila. Tranquila. No quiero apartarme de él. Ya no confío en nada, Dimas. Tengo miedo de que le hagan más daño. Yo estoy en la obligación de defenderlo. De entregar mi vida a caño de la suya. Si eso es necesario. ¿Sabes qué estaba yo pensando? Para instalarnos con Doña Perfecta, tenemos que buscar un lugar muy apartado. No un pueblucho tristón y un moridero como este. Debemos buscar un lugar donde haya gente de clase culinaria. Alcurnia, papá. Pues eso. Un lugar lejos. De ser posible en el exterior, hija. Yo de ti no me haría muchas ilusiones. ¿Ilusiones iluminadas? Con todo el dinero que tiene esa señora podemos vivir a las mil maravillas. Y nos podemos dar todos los gustos que nosotros nos merecemos. Yo voy a tratar de convencerla de que nos vayamos a Barcelona. O si no, a cualquier ciudad de Europa. Total. Ay, sí, sería maravilloso. Vamos a vivir en algún lugar donde no tengamos que cruzarnos con chusma como esta. Ay, papá. Tratemos de esquivarlas para que no se nos vengan encima con el pretexto de saludarnos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Ay, Judicita, Judicita, mira quiénes están allá. Ay, doctora Urbina, iluminadita. Ey, 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 oigan, ¿es con ustedes o qué? Se están haciendo los locos. No, lo que pasa es que vamos a misa y llevamos prisa, ¿eh? Ah, seguramente van a rezar para pedirle a Dios por todo lo que está pasando. Ay, no, claro. Supongo que deben estar muy consternados por lo que pasó, ¿no? Ya fueron al hospital. No, todavía no hemos ido. Pensamos hacerlo después de que salgamos de la iglesia, pero... ¿De qué noticia terrible es la que habla? No me digan que se puso mal doña perfecta. Ay, doctora Urbina, ¿quién está hablando de doña perfecta? Nos referimos a Sebastián Blanco. ¿Qué le pasó a Sebastián? Ay, ¿qué es? ¿Qué no saben? Ayer le cayeron a tiros y casi lo matan. Ay, no, no. Esto tiene que ser una broma de mal gusto. ¿Qué le pasó a Sebastián? ¿Qué le pasó? Ay, mi nadita, mi amor. No, mi cielo. Todo el pueblo lo sabe. No es ninguna broma de mal gusto. No. Sebastián está en el hospital muriéndose porque a mí se le dispararon. No, no, no. Eso no puede ser cierto. No puede ser cierto, papá. Eso no puede ser cierto. Iluminada. ¡Iluminada! Ay, pobre. Ay, judicita, pero qué gente tan rara, ¿no? No es que lo sabían todo. No dice que son los mejores amigos de la familia Blanco. Ay, eh, ay, Ofelia. Pobrecita. Esto es inconcebible. Inconcebible. ¿Cómo es que no nos dijiste nada? ¿Acaso no tenías un teléfono para llamar y avisar lo que estaba ocurriendo? Entiendan, por favor, que he estado muy nerviosa y no tenía cabeza para pensar en todo. ¿Qué podía ganar con avisarles? ¿En qué hubieran podido ayudar ustedes? Posiblemente en nada, Idé. Pero teníamos el derecho de enterarnos. El asunto es grave, por favor. Sí, muy grave, pero no para ustedes. Porque sé que a Sebastián no les importa para nada. ¡Gracias! Gracias por ver el video.